Gracias a mis compañeros que me han dejado pasar primero porque tengo un vuelo a las 3 menos cuarto y con el retraso que llevamos iba un poco nervioso. Muchas gracias, me quiero disculpar ante todos vosotros por salir a toda prisa y corriendo una vez que haya acabado mi charla, lo siento mucho. Hablando de energía eléctrica y primero de Siemens, Siemens tenemos 168 años de historia de innovación y de excelencia en llevar esa innovación al mercado. Dicho de paso, como anécdota, en España Siemens lleva 120 años de historia y Siemens por su tamaño podría cotizar en el IBEX, Siemens España. Y en ese caso seríamos la cuarta empresa más vieja o antigua del IBEX. Y eso demuestra el compromiso de Siemens con el país pero también con la innovación tecnológica que llevamos a España. Aquí vemos algunos hitos. Realmente la parte eólica lo vemos en la slide siguiente. Para nosotros empieza en el 2003 cuando compramos Bonus, una empresa danesa que entonces facturaba unos 300 millones de euros al año y que hemos industrializado y hemos seguido invertiendo muchísimo en IMSD, factura unos 5 mil millones de euros al año, es el líder en eólica offshore y es uno de los primeros en eólica onshore. Y como me voy corriendo después no tendré la oportunidad de contestar a preguntas sobre temas que hayáis podido leer en la prensa que de todas formas no se pueden comentar. Aquí es interesante. Realmente esta de 7 megawatts ha empezado hace unos meses a funcionar en pruebas y hemos pasado de 30 kW a 7 megawatts. Hacía un cálculo antes, eso es un 28% de incremento anual. No es la informática que lo hace mucho mejor, pero si nuestras empresas y las acciones de nuestras empresas dicen ese rendimiento, creo que muchos de nosotros estaríamos encantados. Es decir, realmente un sector que innova muchísimo y sigue innovando mucho. No creo que sigamos viendo unos incrementos de potencia de las turbinas tan abismal como hemos visto en los últimos años, pero sí que estamos viendo y nosotros estamos trabajando muy fuerte en la parte de CAPEX, en reducir los costes y lo que me comentaba un compañero de la ponencia anterior, es decir, los costes de fabricación de esas turbinas, y en OPEX mejorando también los costes de OPEX. Y aquí no viene ninguna transparencia, pero os voy a comentar dos anécdotas, o dos sueños del director de I más D nuestro de eólicas que vi hace dos meses en Orlando. Uno es que con la digitalización y el big data estamos monitorizando mucho esas turbinas, y de hecho ya hoy el 85% de las alarmas las resolvemos de manera remota, pero estamos no muy lejos de que las turbinas se arreglen ellas mismas con los datos y sean capaces de pedir sus piezas de repuestos, que un dron se las lleve y que un dron se las monte. Suena fantástico, os puedo apostar que en el 2020 tendremos el prototipo. Y eso a nivel de OPEX es muy importante. Y otro programa que es muy bonito es que las turbinas están a punto de hablarse entre ellas. Si tenemos un campo de 100 turbinas, las dos o tres una al lado del otro, una va a decir, pues yo produzco 50 kiloguatios mejor. Y la otra le va a decir, ¿cómo puedes hacer esto? Y estamos muy cerquita ya de que las turbinas entre sí se pueden hacer un benchmark y se puedan optimizar. Y hablando de eficiencia energética y de inversión en I+.D., creo que son dos anécdotas muy interesantes que no podemos poner en las transparencias de momento. Aquí vemos la foto, nos decía el compañero en la ponencia anterior, aquí nosotros vemos el incremento de la potencia instalada. Lo de la COP21, hacía un cálculo en la sala antes, si seguimos los 6.000 megawatios que se tienen que instalar, son 133.000 megawatios al año. Son 40.000 turbinas de 3 megawatios al año, no está mal. Es decir, es un sector donde va a haber todavía mucho más I+.D. Tenemos, voy a saltar estas dos. Lo que sí aquí es muy importante con todo ese I+.D. que hacemos, tenemos unos centros de prueba que nos permiten hacer de manera muy acelerada la prueba de los nuevos productos que llevamos al mercado y simular en menos de un año 25 años de operación. No es exactamente lo mismo, pero por lo menos nos permite introducir en el mercado unos productos bastante testeados y hemos visto que la evolución y la introducción de productos es muy rápida. Y el siguiente paso que le hacía un poco de alusión antes es cuál va a ser el impacto de la digitalización en la optimización de nuestros costes y de los costes nuestros de fabricante, pero sobre todo de nuestros clientes y que al final van al usuario final. Ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.